hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento nada más y nada menos que del fantasma de la ópera señoras y señores sale noticia de última hora del fantasma de la ópera juez de eeuu ordena que los documentos y las pruebas que suministre que aporte alexa se deben mantener en secreto el juez accedió a una solicitud que fue realizada por la fiscalía los documentos que presentará en su defensa como colaboración que se yo el ciudadano colombo venezolano entre comillas alexa sí recordemos que ese se ganó la la nacionalidad en una cajita de rindex de jabón en polvo bueno que entiendan los que no son venezolanos resulta que todo lo que él haga durante el juicio en su contra por lavado de activos se va a mantener sellado clasificado sin acceso al público así lo determinó este lunes un juez del estado de la florida en eeuu también lo reseñó la agencia de noticias asociator press donde el juez robert escola jr respondió a la solicitud realizada por la fiscalía y que fue avalada por el equipo que integra la defensa de alexa para que se mantenga en reserva todos los documentos debido a que se incluye información de otras personas que actualmente están siendo investigadas y también del testigo del caso entre la información se encuentran nombres direcciones de sus residencias número de cuentas bancarias agencias bancarias números telefónicos correos electrónicos entre otros datos según señala el medio en eeuu el material de un proceso es de acceso público la única excepción es que un juez emita una orden de que todo esto se mantenga en reserva como está ocurriendo en este caso para los que piensan que no está cantando si está cantando hay canciones las diferentes tonalidades de las canciones van a ser guardadas encarpetadas con el sellito ese que ponen en las películas de clasificados y alta seguridad eso no lo puede mostrar a nadie cabe recordar que el próximo 6 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en el marco del proceso judicial en contra de alex saab quien es considerado por los eeuu como el testaferro de nicolás maduro la diligencia judicial en eeuu inicialmente estaba pactada para el 28 de diciembre recordemos que fue adelantada por alguna razón la defensa lo adelantó y por alguna razón la fiscalía está pedí pidiendo que esto se guarde el juez robert scora jr aprobó adelantar la audiencia de estatus porque así se le reconoce cuando se adelanta en contra de alex saab acusado de lavar dinero en una corte de miami luego de una moción solicitada por la defensa se tratará de una diligencia judicial previo al juicio programado para el 3 de enero del 2022 así lo señalan los documentos judiciales en el juicio en enero el próximo año alex saab deberá estar presente y este juicio tendría una duración aproximada de dos semanas además estará a cargo de un jurado que será seleccionado con anticipación el caso de alex saab en los eeuu ha sido uno de los casos más polémicos y esperados pues además de tener información importante sobre venezuela está vinculado a empresas a políticos colombianos y de américa latina venezolano bueno el pasado 15 de noviembre alex saab se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero en eeuu en una audiencia que fue realizada en la sala del tribunal federal de miami saab recordemos que fue detenido el 12 de junio del 2020 en cabo verde a petición de eeuu cuando realizaba una escala de reabastecimiento luego este empresario fue extraditado a eeuu hace unas semanas para ser juzgado por este delito de blanqueo de dinero y por participar en una red de sobornos actualmente el único cargo que tiene es el de la bar 350 millones de dólares 295 millones de euros para pagar corruptela de maduro maduro que lo defiende a capa y espada y lo califica esta acción como un secuestro sin embargo sabemos que vuelvo repito dada la información de la fiscalía la canción que viene viene completa señoras y señores no le extrañen que empiecen a bloquear cuentas que empiecen a a salir más personas yo yo recuerdo que cuando anunciamos que seguía alex saab por fin para eeuu que se lo estaban llevando ese mismo día un montón de bolivurgueses salieron pitados corriendo del de los eeuu porque las canciones de alex saab vienen con un viene bueno eso viene con muchos muchos tonos eso viene con con diferentes ritmos viene reggaetón viene bachata viene vallenato viene ranchera pero hay para todos los gustos y esto es una evidencia señoras y señores porque la defensa le pidió a la fiscalía para que la fiscalía le pidiera al juez clasificar todo lo que él va a aportar al buen entendedor sólo hacen falta dos dedos de frente para entender qué es lo que está pasando aquí no hay que mandárselo a decir con nadie no hay que solamente dos deditos de frente dos para poder entender dime qué opinas al respecto me interesa saber cuál es tu opinión me voy con la frase del día nos la regala marta gárgoles que dice no desistas la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina realmente nunca sabemos que nos deparará el futuro así que hay que seguir jugando recuerda como nosotros llegamos a este mundo compitiendo corriendo luchando 699 millones 999 mil 999 se quedaron allá no tuvieron nombre no tuvieron vida y no son recordados bueno hoy lo recordamos pero no tienen nombre no se les asignó nombres sabe por qué porque perdieron tú tienes sin embargo algo que me gusta no sé si ahora pero algo que tú tenías y yo quiero recalcar y quiero sacar de ti es ese poder de perseverancia de no desistir entonces no desistas no desista de ser feliz no desistas de ir tras tus sueños no desistas mira no te rindas porque cuando como dice como decimos nosotros y que se rinde pierde nosotros no podemos darnos a perder porque sí porque las circunstancias son difíciles porque me tocó la vida difícil porque me tocó trabajar duro no 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 al contrario saca callos aumenta la fuerza la biblia dice esforzados vamos a esforzarnos y esforzarnos significa aplicar más fuerza de la que teníamos predestinada aplicar aplicarle un poquito más dale duro para conseguir lo que queremos mi deseo para ti hoy más que nunca es ese que puedas seguir tus sueños que puedas alcanzar tus sueños y que puedas salir adelante en lo que quieras que tengas planeado sigue tus anhelos deja que el viento sople coloca tus velas y deja que el viento hinche esas velas y que consiga esos sueños que tanto anhelas es mi deseo para ti te hablo tu hermano y amigo filósofo 777 si todavía no te has suscrito al canal te pido que te suscribas le des clic a la campanita seleccione la opción todas también me gustaría decirte que hay un sorteo el día de mañana primero de diciembre 100 dólares a repartir así que si te interesa participar en la caja de comentarios en la caja de descripción a mí se me olvida la caja de la descripción te voy a dejar una explicación detallada de qué es lo que tienes que hacer dale es totalmente gratis así que nada te cuesta participar hazlo hoy hoy es el último día porque ya mañana antes de las 10 de la mañana hay chance ya después de las 10 10 11 de la mañana se acabó el chance puedes participar cuantas veces quieras puedes comentar cuantas veces quieras no lo mismo pero tienes que modificar pero si quieres participar hazlo porque quien quita son 100 dólares 50 25 15 y 10 así van a estar divididos los cuatro premios bien ahora sí me despido gracias por quedarte hasta el final y te recomiendo también conocer mi canal de dios reino y familia un canal cristiano con mensaje cristo céntrico también te voy a dejar el enlace aquí en la descripción no hacemos proselitismo religioso es un mensaje de principios cristianos de fundamentos cristianos para la familia porque no tenemos religión no predicamos religión no enseñamos religión ok bueno ese vídeo que vas a ver allí cristiano lo hizo mi hija de nueve años si te interesa conocer lo que puede hacer una niña nueve años como ella edita los vídeos déjame tu opinión también en ese canal suscríbete a ese otro canal y bueno allá te espero bendiciones gracias